Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Vídeos Esta es mi nueva bicicleta eléctrica, la Nguwe L20 Boost ¡Comenzamos! Y comenzamos con esos datos que tanto os interesan Potencia, motor, velocidad, legalidad Pues sí, tenemos motor trasero Vengan por aquí, vamos a verlo un poquito más de cerca Y aquí está, motor de 250W 48V Un motor bastante grande para la potencia que dice, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que en Llega Vídeos Para temas legales Tiene que decir, o está limitado vamos a decir A esos 250W Aunque con lo grande que es Podría ser perfectamente de 500-750W Pero sin problema Pero vamos a decir que son 250W Eso sí, velocidad limitada 25km por hora Tiene un menú oculto y yo inicialmente no he visto cómo deslimitarlo Aunque siempre echa la ley, echa la trampa Lo que sí que estamos es bajo la ley ¿Por qué? Porque tenemos certificado de la CE Así que, pese a tener acelerador Que eso ya lo veremos luego Y os diré el tema El por qué está y cómo funciona No os preocupéis Limitado, potencia, todo arreglo ley Con su certificado Por lo tanto, bicicleta eléctrica 100% legal Batería y autonomía ¿Cuántos kilómetros podremos realizar con una sola carga? Vemos aquí su batería bastante grande Vamos a verla un poquito más de cerca Y con la batería viene un juego de dos llaves Que es importante no perderlas Porque sin ellas no funciona Ya que tiene una especie como de contacto Como de coche Y aparte para sacar la batería Introduceríamos la llave Giraríamos Y ahora funciona ¿De acuerdo? Pero para sacar la batería Vamos a ver cómo es Tenemos el sillín Aquí debajo Un segurito Que al subirlo Hacemos hueco O vía libre Para sacar la batería Aquí tenemos el perno Que tenemos que girar La llave Se retrae Y ahí podemos ya sacar la batería Y aquí la tenemos Siempre aconsejo Cuando vamos a dejar la bicicleta Parcada en la calle Sacarla Porque esta es una de las piezas Más caras de la bicicleta Y realmente más fáciles de robar Es de 13 amperios hora Y nos da una autonomía De hasta 120 kilómetros en asistido Ya que no podemos ir solo eléctrico No tiene esa función Esta bicicleta ¿Y cuánto tiempo tarda en cargarse? Pues unas 6 horas y media Por ahí está la cosa Vamos a ponerla Presentamos Ahí tenemos la guía Dejamos bajar Notamos los contactos Como se introducen Volvemos a meter la llave Sacamos el perno Ahí lo tenemos Damos contacto si queremos Y el sillín En su posición Y ahora ya estaría Para hacer esos 120 kilómetros Frenos Frenos Frenada Tema de seguridad Que muchas veces pasamos por alto Y es muy importante Ya que un accidente Se puede evitar Si tenemos buenos frenos Vamos con la parte trasera Freno mecánico De disco 160 milímetros Buen grosor De hecho Hace buena frenada Vamos a ver la parte delantera Y aquí tenemos Disco delantero Mismo sistema Mecánico Mismo disco 160 milímetros Realmente Este sistema Podría ser hidráulico Pero ya subiría El precio de la bicicleta Pero clava la rueda Cambio de marchas A veces tendremos que enfrentarnos A cuestas excesivamente pronunciadas Donde el cambio de marchas Va a ayudarnos muchísimo En este caso Tenemos cambio de marchas De 7 velocidades Vengan por aquí Este es su selector Shimano Para bajar Y para subir Marcha Vamos a ver los piñones 7 piñones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Como siempre En el más pequeño Ya que el motor Es el que hace el esfuerzo Y por aquí tenemos Bueno Lo que es el cambio de marchas Y protector Esta pieza Me gusta que la lleve Porque en caso de una colisión No se daña el mecanismo Así que Muy bien En QL20 Bus Bus Porque tiene un botón Llamado B Bus Vengan por aquí Yo os lo enseño Y os lo comento Este es el famoso botón B Botón Bus Que es el que le da Apellido a esta bicicleta Cuando lo pulsamos Tendremos un minuto De potencia extra Siempre limitada A 25 km por hora Pero para subidas Ascensos Esto va a marcar La diferencia Y después de un minuto Desaparece el efecto Y tendríamos que volver A pulsarlo Con lo explicado Vamos a ponerlo en práctica Con la llegarrampa Acompañadme Ya estamos aquí A pie de la llegarrampa Este botón Bus Podrá subirla Podrá subirla En buen tiempo Podremos tener buenas sensaciones El decir Wow Se nota diferencia En cualquier caso La vamos a subir Eso seguro Pero el tiempo Lo diremos arriba Definitivamente Tengo que admitir Que este botón Bus Marca la diferencia Entre Una bicicleta Que lo tiene Y una que no Es como Tener un acelerador Es la sensación Que me ha dado a mi ¿De acuerdo? Porque no tiene acelerador Bueno Tiene el de arranque Pero esto no vale para nada Realmente No vale para nada Para salir Como arranque Ayuda mínimamente Para la llegarrampa Cero Cero ayuda Pero Le das la primera pedaleada Y como tiene el sensor de torque Que te Te ayuda En la presión que haces Claro Sales con mucha presión Y a eso Le arreas con el botón Bus Y es Lo más parecido A A salir con el acelerador Es que literal 250 vatios Permitidme El atrevimiento Que Esto tira más De 250 vatios Que lo pone Oye Pues muy perfecto Ahí está el certificado De la CE Pero Esto tira bastante más Hemos hecho Un muy buen tiempo Unas sensaciones brutales El arranque Lo dicho Con el botón Bus Es como ir A puñito Una auténtica Maravilla Este botón Deberían llevarlo Todas las bicicletas Plegado Desplegado Materiales En este caso La NGUE L20 PUS No es plegable Así que tendrás que tener Una cochera Un garaje Un sitio Para dejarla Porque no vas a poder Plegarla El material Del cuadro Es aluminio Aleación de aluminio 60-61 Con un peso total Vamos a intentar Levantarlo De 34 kilos Que bueno Realmente no es tanto Para el tipo de bicicleta Del que estamos hablando Una cosa normal Por ese lado Pero una cosa Que sí que es De agradecer Es que soporta Una carga máxima De hasta 150 kilos Y su bandeja trasera 25 kilos De carga Y su bandeja Delantera La verdad Es que Bueno ahí lo pone Creía que no lo ponía Pero sí 13 kilos Así que Ya sabemos 25 Más 13 Más nuestra carga No superar nunca Esos 150 kilos De carga máxima Las ruedas Salta a la vista Que tenemos Tremendas ruedas Inmensas Majestuosas Colosales ruedas FAT Que para mí Son las preferidas De GigaVideos O sea De este canal Vamos a ver Su rueda delantera Y sí Como vemos Típica rueda FAT De 20 pulgadas De diámetro Por 4 de ancho El taco Pues para todo tipo De terreno Asfalto Carril bici Tierra Nieve Arena Barro Lo que tú quieras Esta rueda Puede con todo Y bueno Vamos a ver la marca ¿Por dónde se ve? Está por aquí Marca Chaoyan Es una marca Bastante buena De neumáticos De este tipo Así que Siempre lo digo Chaoyan Me gusta Vamos a la parte trasera Y sí Como era evidente Rueda delantera Y rueda trasera Son exactamente iguales Es decir Que tienen que ir Hinchadas A una presión De 20 PSI Suspensiones Bicicleta eléctrica Y más con ruedas FAT Tiene que tener Suspensiones Bueno si no tiene Pues no tiene Pero en este caso Tiene Tiene en la parte delantera Vamos a verla Vamos a verla más de cerca Y aquí tenemos De horquilla Con su selector Para en este momento Está activada Y también podemos Bloquearla Por si no queremos La suspensión Activada Pero oye Que se nota bastante Así que Siempre Suspensión Activada Vamos a ver su sillín Y como no tiene Suspensión trasera El sillín Puedo decir Que es bastante Mullidito Cosa de agradecer Y por aquí A ver si podemos ver Que tiene unos tacos De goma Que también absorben Bastante bien Lo que es El traquetreo Así que Entre la suspensión De delante Y este sillín Pues Un trayecto Bastante cómodo Vamos a enseñar Lo que es el display Funciones Y velocidades Vengan por aquí Aquí tenemos el display Tenemos tres botones Apretamos el botón De power seguido Y después de un segundito Hace la bienvenida Con una especie De barridos Y ya tenemos El display TFT A color Muy muy chulo Vale Que nos dice La batería En una especie De rayitas En Bueno Es imbolo de batería Velocidad A tiempo real El modo al que vamos Y los kilómetros Realizados ¿Cuántos modos tiene? Del cero Que no asiste nada Uno Asiste un poquito Dos Tres Cuatro Y cinco Que sería el que más asiste Vamos a ver El acelerador Que aquí lo tenemos Que sí Que funciona Mirar Porque yo hago así Y mirar el display Ahí tenemos 5,1 kilómetros por hora Y mirar la rueda Este acelerador Lo único que sirve Es para Pues básicamente Ayudarnos en el arranque Y si la llevamos Arrastrando Pues modo peatón Para subir alguna cuesta O lo que sea Que nos Bueno Pues que nos asista Un poquito Para subirla Pero para su funcionamiento No vale absolutamente De nada Vamos a encender las luces El botón de más Apretamos seguido Se atenúa un poquito La pantalla Y vemos que se enciende El foco delantero Aquí lo tenemos Foco delantero Que está anclado A la canasta Y aunque giremos La dirección El foco siempre va A hacer luz Hacia adelante Así que Bueno Bien A mí prefiero Que vaya anclado A la propia rueda Y nos siga el haz La dirección Pero bueno En cualquier caso Va a iluminar perfectamente Y como vemos Hace buena luz Vamos a la parte trasera Aquí tenemos Cuando está encendida la luz Se enciende la parte trasera Apagamos la luz Y se apaga Apretamos freno Se enciende más Encendemos luz Apretamos freno Se enciende más Por lo tanto Correcto Y en las ruedas Tenemos también Catadióptricos Tanto detrás Como delante Así que Nada Pues súper bien Vamos a ver Cuánto corre Vamos a darle Al pedal Y ahí tenemos Unos 25 kilómetros Por hora Que es lo que nos asiste Perfecto Ha llegado el momento De dar mi opinión Respecto al NQL20 bus Y comencemos Con ese dato El bus El botón Que al pulsarlo Tienes un minuto Como de nitro Como de Que tiene la bicicleta Chetada Pues si Se nota Valencia Es una ciudad Bastante llana Por lo tanto No he tenido Mucha ocasión De usarlo Y ver Realmente Bueno Si que lo he usado A veces Pero no notas Mucha diferencia Ya que ya vas en llano Pero en la llegar rampa Si que se marcó La diferencia Si en el bus Hubiéramos hecho Un tiempo inferior Y cuando le pulse El bus De hecho En la salida Ya le pulse Pues muy bien Así que Si vives En una ciudad Donde hay bastantes Cuestas Y bueno Pues realmente Te quieres tener Esa seguridad Que vas a poder Subirla sin problema Pues el motor Ya hace su función El cambio de marcha Hace su función Pero el botón Boost Es lo que te da Ese cheat Ese aumento De potencia Así que Oye Pues muy bien Por otro tema Certificación IP54 Así que si llueve Un charco Lo que sea Nada No le va a entrar agua Y lo mejor de todo Y ya sabéis Que está certificada Por la CE Así que vamos a poder Ir legal Totalmente legal Por la ciudad Y bueno Pues poco más que decir Que no hayamos visto En el vídeo Dejamos el enlace En los comentarios Y también En la descripción Por si quieres echarle un ojo Y el precio Pues un poquito más De 1000 euros Así que si tienes Ese presupuesto Yo te aconsejo Esta bicicleta Ya que a mí me ha parecido Una muy buena opción De comprar Bueno Y si te ha gustado El vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti La En la descripción ¡Gracias!